Muy buenas tardes, son las 6 y 20, una hora menos en Canarias. Es el momento en el que comienza la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Como cada día venimos a dar cuentas de cómo va la epidemia del coronavirus. Antes que nada me gustaría pedirles perdón por el retraso que hemos tenido hoy respecto a otros días. Se ve a que hemos tenido una reunión del Comité Científico en el que se ha hecho una presentación sobre la situación de los diferentes candidatos a vacunas que hay ahora mismo a nivel global. Y la participación de los diferentes grupos de investigación españoles ha sido una reunión muy interesante, muy intensa y nos ha llevado un poquito más de tiempo del previsto. Y introduciendo ya los datos de hoy, a fecha de ayer se diagnosticaron ayer 231 nuevos casos de coronavirus en toda España, pero de los cuales fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días tenían únicamente 199. La distribución de todos estos casos es dispar entre las diferentes comunidades autónomas. Seguimos teniendo las dos comunidades autónomas con mayor concentración de población y con mayor incidencia de la epidemia que siguen notificando algo más de casos. Madrid y Cataluña con 44 y 65 casos con fecha de notificación en los últimos siete días que pese a ser cifras más altas que en otras comunidades siguen siendo unas cifras que para un periodo de siete días están muy en línea con la situación que estamos desde esa escalada ahora mismo y la transición a diferentes fases. Además, hoy todos saben que al iniciarse el día a las cero horas se inició un periodo de luto oficial por todos los fallecidos por el coronavirus. Tenemos que seguir lamentando fallecidos por coronavirus. En los últimos siete días o con fecha de notificación o de defunción, en los últimos siete días ha habido 39 nuevos fallecidos. Son siempre datos tristes y es más triste todavía cuando vamos recogiendo nueva información de diferentes fuentes que nos van dando un panorama cada vez más concreto de todo lo que ha estado pasando durante esta epidemia. Los datos de las diferentes fuentes van llegando. Estos datos se tienen que ir conjuntando, valorando e interpretando de manera conjunta y, por lo tanto, la imagen final de lo que realmente ha pasado en España la tendremos a medida que seamos capaces de obtener toda esta información de múltiples puntos de origen, de múltiples sectores y que nos van a permitir valorar realmente lo que ha pasado. Y hoy nos hemos despertado con alguna noticia de la que se han hecho ecos algunos medios de comunicación en la que se hablaba de que había 12 o 13.000 casos fallecidos más en este periodo de lo esperado. Sí que es cierto que los datos de los registros civiles que se van introduciendo en los ordenadores, en algunos casos de forma automática, pero en otros casos de forma manual, van llegando progresivamente. Ha habido un periodo en el que ha habido una reducción del trabajo presencial y, por lo tanto, ha podido haber una reducción de la introducción de fichas en los registros civiles automatizados, o en las bases de datos, y eso ha podido suponer algún retraso en las notificaciones. Esta notificación de muertos más de lo habitual, este exceso de mortalidad que hemos detectado, yo creo que, siendo el día que es hoy, creo que merece la pena hacer una parada en los fallecidos, se ha observado en un periodo que va desde el 10 de marzo hasta el 10 de mayo. Recordarán que, con el inicio del estado de alarma, el día 14, y algunas medidas previas de teletrabajo, etc., se habían reducido algunas actividades laborales no esenciales. Todo ese proceso ha hecho que algunos de los datos de los que disponemos ahora no hayan estado disponibles hasta estos últimos días. Hoy sabemos que, en ese periodo del 10 de marzo al 10 de mayo, ha habido un exceso importante de mortalidad. La mortalidad ha sido un 55% más de lo habitual. Esta mortalidad se ha centrado, sobre todo, en personas mayores de 74 años, 75 y más, que, de ese exceso del 55%, que representa 43.000 fallecidos más de lo esperado, 35.500 se han centrado en este grupo de edad, en mayores de 74 años. Sabemos que el coronavirus, al menos con un diagnóstico de confirmación, ha producido un total de 27.000 y pico fallecidos, cerca de 28.000. Todavía pueden faltar algunos. Todavía va a haber algunas correcciones en los datos de fallecidos. Algunos saldrán porque no estarán confirmados. Otros entrarán porque no se habían notificado a tiempo. Pero, poco más o menos, estamos en torno a los 28.000 fallecidos con un diagnóstico de confirmación de coronavirus. También sabemos que algunos fallecidos por coronavirus han podido fallecer sin ser diagnosticados. Y eso lo tenemos claro. Igual que sabemos que algunos fallecidos a los que se les achaca una muerte por coronavirus, porque poco más tenía una sintomatología compatible, algunos de ellos también, probablemente, no habrán fallecido por esta enfermedad. El caso es que, si contamos los fallecidos por coronavirus y lo comparamos con el exceso, todavía queda un número importante de fallecidos que se explican o se podrían explicar por otras razones. Una parte de ellos, obviamente, pueden ser por no acudir a tiempo a los hospitales o por patologías que pueden causar altas mortalidades y que los pacientes, los enfermos, por miedo a acudir a un hospital donde había un virus que producía unas letalidades importantes, no hubieran llegado a tiempo. En otros casos, la saturación de los hospitales también ha podido hacer que los pacientes se lo hayan pensado dos veces y hayan preferido esperar para no saturar más los hospitales. Todo esto ha podido pasar. Todos hemos sido testigos también de algunas situaciones muy complicadas que se han vivido en algunos centros concretos sociosanitarios y que, obviamente, no favorecen la supervivencia durante un tiempo mayor de algunos de nuestros mayores. Todas estas patologías, todas estas letalidades o mortalidades que se han podido producir, además de los coronavirus y en exceso debido a la situación que hemos vivido todos, pueden explicar también parte de ese exceso que hasta ahora no podemos achacar directamente al coronavirus. No me gustaría pensar que cuando hacemos un luto oficial, lo hacemos únicamente por los que tienen un diagnóstico de confirmación, sino que lo hacemos por todos aquellos que directa o indirectamente han podido fallecer por esta enfermedad, ya sea porque se han infectado, ya sea porque a causa del exceso de casos y el exceso de mortalidad que hemos tenido por esta enfermedad, sus patologías se han podido ver agravadas y han podido producir ese exceso de mortalidad. Y yo creo que, entre todos, si bien es cierto que esta enfermedad tiene unas características muy particulares y han tenido un impacto importantísimo en nuestra población, sí que creo que deberíamos de ser justos y no pensar solamente en los que directamente estamos homenajeando por haber fallecido por coronavirus, sino también en aquellos que indirectamente lo han sufrido y han fallecido por ello. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Sí, doctor Simón, pues vamos con varias de ellas. Había varias relacionadas con lo que acaba usted de explicar. Podemos, por tanto, dar lugar a otras. Por ejemplo, Consalud se pregunta, hace ya tres semanas que se inició el proceso de desescalada en España con el pase a las sucesivas fases en los distintos territorios. ¿Ha notado algún dato preocupante? ¿Tienen alguna sospecha de rebrote? Y también le pregunta cuáles son los asuntos que con más afán se están debatiendo en las reuniones del Comité Científico. ¿Qué es lo que más preocupa al Comité y al Gobierno? Bueno, la primera pregunta sobre la detección de rebrote a nivel global en España no se ha detectado ninguna señal ahora mismo que indique que haya un posible rebrote ni a nivel de comunidades autónomas. Sí que es cierto que en algunas zonas concretas, en algunas provincias, se han detectado focos concretos, pequeños agrupamientos de casos asociados a situaciones muy particulares que se han investigado y en principio se están controlando correctamente. Pero sí que creo que es importante que entendamos que esos rebrotes que todavía no estamos detectando y que probablemente ahora mismo no tenemos podrían empezar en cualquier momento a partir de uno de esos brotes locales, alguna de esas agrupaciones de casos locales de las que sí que tenemos información. Recientemente hemos sabido que algunas reuniones sociales con más gente de la que en principio debían de reunirse en la fase en la que esas provincias podían estar han podido ser el origen de algunos de esos brotes locales. Yo creo que tenemos que seguir siendo conscientes de que esto no se ha terminado. El ir pasando de una fase a otra, el ir mejorando las restricciones que teníamos hasta ahora mismo de la movilidad no implica que el riesgo sea cero. Todavía existe un riesgo, todavía existe la posibilidad de que a partir de un brote que se produzca por una pequeña fiesta inocente, todos tenemos muchas ganas de volver a tener fiestas familiares o con los amigos, pero tenemos que ser muy conscientes de que un solo brote podría ser el inicio de otra epidemia o otra onda epidémica a nivel nacional y creo que el impacto que hemos visto en la primera no nos alegraría nada que se produjera una segunda. Con lo cual yo creo que debemos de ser conscientes que se están abriendo las cosas poco a poco por una razón. Si no se abren completamente ya todas las restricciones que hay en la movilidad, si no estamos todos ya en la tercera fase o en la nueva normalidad, es porque tenemos que ir despacio. Todavía hay riesgo, yo creo que debemos de ser conscientes de ello. Yo pediría por favor a todas las personas que van pasando a las diferentes fases que entiendan que pasar de fase no es estar ya libres de peligro. Sí. Sí, la otra pregunta, perdón que la busque. La recupero inmediatamente porque ahora mismo estaba habiendo otras preguntas nuevas. Bueno, se la formulo enseguida. ¿Cuáles son los asuntos que con más afán se están debatiendo en el Comité Científico? Sí, bueno, en el Comité Científico hay varios aspectos que son de muchísimo interés. Obviamente, los que son de interés de todos. La transmisión de la enfermedad, cómo está evolucionando, qué factores hacen que evolucione de una manera u otra. Pero sobre todo en el Comité Científico, además, se discute sobre la utilidad o no de las diferentes medidas que se van aplicando o los riesgos que podemos ir asumiendo o no según qué criterios se utilizan para pasar de fase y qué se permite en cada una de las fases. Todo esto se discute y se plantea. Pero, además, se trabajan algunos aspectos un poco más técnicos que nos incitan, que nos impelen a entender un poco mejor la enfermedad. Se trabajan, hoy, por ejemplo, se ha trabajado, ya les he comentado al principio, sobre las vacunas. Se ha trabajado sobre los candidatos a las vacunas. ¿Cuándo estarán disponibles? Si lo están a tiempo y si se detecta un candidato adecuado. ¿Cómo se van a poder realizar esos estudios necesarios para saber si una vacuna es eficaz o no? ¿En qué países, en qué circunstancias, con qué características de transmisión se pueden realizar? Hay aspectos relacionados con el tipo de pacientes que se van viendo a lo largo del avance de la epidemia. El tipo de pacientes que se ven ahora son diferentes a los que se veían hace solamente unas semanas. Hay razones múltiples para ello y se discuten en el grupo. Y luego hablamos de otros factores relacionados con estudios de investigación que pueden ser interesantes para responder a preguntas que se están planteando ahora mismo en la sociedad y entre los investigadores y científicos que trabajamos con el coronavirus. Servimedia y distintos medios que se suman a esta pregunta insiste con el tema de los datos. ¿Nos puede explicar por qué hoy se anuncian 39 nuevas muertes por COVID, pero en el número total de fallecidos solo es uno más respecto a los datos de ayer? Sí. Si no recuerdo mal, en los datos hemos puesto una nota. La verdad es que ahora tendría que leerlo. Bueno, si se dan cuenta, cuando se han publicado los datos, en los datos totales de fallecidos, se han puesto con un color diferente. En estos últimos días hemos discutido, hemos puesto aquí sobre la mesa el hecho de que algunos de los fallecidos que se estaban dando como confirmados por coronavirus en estos últimos días, en estas últimas semanas, una vez que se van verificando y se van limpiando los datos y se van verificando las historias clínicas, algunos de ellos no habían tenido una prueba confirmatoria de coronavirus, una prueba de laboratorio. Algunos habían sido dados como pacientes como confirmados cuando no lo habían sido. Esto se está corrigiendo ahora. Saben que nosotros estamos dando datos fundamentados sobre todo en confirmados. Sabemos que habrá algunos casos a los que no se les haya hecho prueba y habrán fallecido. Eso está claro, pero la serie más sólida que nos permite valorar mejor la evolución y cómo están yendo las cosas son aquellas que nos permiten comparar unos datos con otros. En este caso damos siempre datos confirmados. Ahora mismo sabemos que hay una serie de datos que tienen que verificarse en el origen, en las comunidades autónomas. Sabemos que hay algunos datos que, aunque hay un número de fallecidos, no tenemos una fecha en la que ubicarlos. No sabemos si son del mes de marzo, si son del mes de abril o si son del mes de mayo. Tenemos que ser capaces de ubicarlos. Y esto se está ahora mismo tratando de corregir. Entre ayer y antes de ayer se corrigieron unos cuantos. Pero, dado que tendríamos que ir haciendo esas modificaciones día a día y que habría que ir explicando día a día repetidamente lo mismo, hemos creído que era más conveniente que esa serie que tenemos ahora mismo de datos. Solamente se añadan los nuevos fallecidos el día anterior, que en este caso solamente uno ha sido notificado con fecha de función de ayer. Podría haber más, pero se notificará a lo mejor mañana o pasado, siempre hay un cierto retraso. Y cuando tengamos la serie completa, bien limpia, de todos esos posibles problemas de fechas, se corregirá completamente y se darán los datos completos. Y además se pondrá a disposición la serie completa de casos. Vamos a tratar de hacerlo como mínimo una actualización semanal para que no se queden esos datos tan congelados durante demasiado tiempo. Y esperamos que en una semana tengamos todo esto bien corregido. Si no fuera así, haríamos una actualización la semana siguiente. Y así hasta que tuviéramos los datos bien corregidos, claros y limpios para todo el mundo. De hecho, son ejercicios que entiendo que son difíciles de entender, entiendo que a veces complica el que los datos bailen de esta manera. Tenemos que jugar a dos bazas y a veces no es fácil juntarlas. Una es la de la solidez de la información, pero por otro lado queremos también la mayor transparencia y la mayor prisa o la mayor oportunidad de los datos. Si queremos los datos que acaban de salir del horno, por así decirlo, los datos más recientes, tenemos que entender que en algún momento van a ser datos que no sean de gran calidad. Al mismo tiempo queremos que nuestros datos tengan esa calidad que a veces las prisas no nos permiten dar. Por lo tanto, hay algún momento, como ahora, por ejemplo, que tenemos que tomar decisiones de hacer una pequeña parada, garantizar la calidad de los datos y más si estamos hablando de datos tan sensibles como son los de fallecimientos y tratar de mejorar esa calidad, aunque sea a costa un poco de la oportunidad, de la rapidez en dar esa información. De hecho, es lo mismo que podemos decir cuando hemos comentado los datos de la vigilancia genérica de la mortalidad con esos excesos de mortalidad que hemos tenido. Los datos se pueden dar muy deprisa tratando de ser muy transparentes, pero si se dan muy deprisa se tiene que entender que la calidad va a ser menor que si se ha tenido tiempo de reposarlos, valorarlos, validarlos y corroborar con las personas que tienen que corroborar la información que se recibe. Ahora mismo yo creo que era un momento adecuado en este proceso en el que estamos para, al menos con los fallecidos, hacer esta validación y es lo que hemos decidido en el centro de acuerdo con las comunidades autónomas. Onda Madrid le pregunta dos cosas. La Sociedad Española de Neumología ha advertido del riesgo de fumar en terrazas, ya no solo porque el fumador se quita la mascarilla, sino porque podría exhalar carga viral. ¿Qué valoración hace sobre esta advertencia? Y dos, ¿por qué después de tanto tiempo confinados hay personas que siguen contagiando, como ha ocurrido durante un cumpleaños en Lleida o como informan de algunos casos en Alemania? ¿Son personas que han tenido el virus y no se han curado? ¿Son portadores potenciales del virus para siempre? ¿Son supercontagiadores? Bueno, en cuanto a fumar, antes de añadirle la parte de fumar en terrazas, yo trabajo en el Ministerio de Sanidad. Tengo que decir que fumar no es bueno. Ese es el primer punto. Dicho eso, las personas que fuman, por supuesto, no hay que criminalizarla sin nada parecido. Personalmente, no tengo ninguna información que me permita decir que el hecho de, si se mantienen las distancias adecuadas, el hecho de quitarse la mascarilla para fumar vaya a hacer que otros puedan infectarse más mientras se mantengan las distancias adecuadas o que esta persona vaya a inhalar el virus. Porque el virus no se transmite por aerosoles, gotas pequeñas que se inhalan porque se permanece en el aire. En principio, el virus se inhala por contacto de aire o con gotas más gruesas que caen rápidamente. No permanecen tiempo importante en el aire. Es verdad que algunos estudios, en algunos casos concretos, muestran que podría pasar. Y de hecho, cuando un profesional sanitario va a practicar sobre un paciente en sus vías respiratorias alguna maniobra que pueda generar aerosoles, por ejemplo, una intubación que pueda generar gotas que sí que se quedan más tiempo en el aire, a esas personas se les propone un tipo de mascarillas, la FFP2, que le protegen más que las mascarillas quirúrgicas que tienen una misión un poco diferente. Yo creo que mientras no estemos al lado de una persona que está claramente ante la posibilidad de generar aerosoles, es decir, una persona sobre la que se practica una maniobra de riesgo, con la información que tenemos ahora no podemos decir que eso vaya a suponer un riesgo ni para el que fuma, ni mientras se mantenga las distancias para los que haya a su alrededor. En todo caso, vuelvo a repetir, fumar es malo. En cuanto a la transmisión, la transmisión se ha reducido muchísimo, estamos en unos niveles de transmisión realmente muy, muy bajos, pero tenemos que entender todos los datos que hemos ido recibiendo de diferentes fuentes, hemos hablado antes de diferentes fuentes relacionadas con la mortalidad. Ahora sabemos también por el estudio de seroprevalencia, es decir, de cuánta gente realmente se infectó en nuestro país y desarrolló defensas que se hizo hace unas semanas y cuya segunda oleada se está terminando ahora, sabemos que se han detectado en España, en algunas zonas más, en otras menos, pero de promedio un 10% de los casos reales. Es cierto que ahora hay muy poquita transmisión a nivel comunitario, poblacional. Sabemos que todavía hay algunos focos que pueden transmitir allí donde están los casos, los hospitales, los centros sociosanitarios que todavía tengan algún brote, pero sobre todo sabemos que ha podido haber alguna transmisión entre personas que no desarrollaban síntomas o tenían síntomas tan leves que apenas se daban cuenta de ellos, se ha podido mantener alguna de estas cadenas de transmisión intrafamiliares, en algunos puntos de trabajo, fundamentalmente trabajos donde eran trabajadores esenciales que no podían parar durante los confinamientos que hemos ido teniendo, durante el periodo retribuido, recuperable, durante los siguientes periodos de confinamiento previos y posteriores. Ha habido personas que han tenido que seguir trabajando porque eran trabajadores esenciales y hemos podido tener familias un poco más grandes que han podido hacer cadenas de transmisión que al empezar el desconfinamiento hayan podido, si se reúnen y no se observan las normas de precaución que venimos diciendo constantemente que se tienen que aplicar estrictamente en cada fase, que puedan generar estos brotes. Son, en principio, situaciones muy localizadas, muy reducidas, que se están identificando pronto, que se están identificando bien y se están asumiendo, aplicando en principio, según la información que recibimos, las medidas adecuadas de control. Pero, precisamente, porque pese a la baja transmisión, bajísima transmisión que podemos tener ahora, todavía pueden existir esas cadenas no detectadas de transmisión, tenemos que ser muy conscientes de que, a pesar de que vayamos abriendo y reduciendo las medidas de restricción de la movilidad, seguimos teniendo que mantener las medidas de protección personal. Esas medidas son el distanciamiento, cuando no es posible el uso de mascarillas, la etiqueta respiratoria, el lavado de manos, etcétera, etcétera. Y, si no lo hacemos, todavía podemos producir brotes, como ese que mencionaba el periodista de Lleida. El grupo Nervian de Euskadi le pregunta qué consecuencias se han detectado en pacientes que han pasado la enfermedad, trombos, rotura de fibras… ¿Se puede confirmar alguna de ellas? Sí, hay cada vez más evidencia. Todavía no tenemos estudios publicados en suficiente número como para valorarlas todas con cuidado, pero sí que, por las informaciones que estamos recibiendo, directas e indirectas, de los profesionales médicos, sí que se están detectando, por ejemplo, trombosis a posteriori, sí que parece que las hay, hay algunos problemas neurológicos de fondo que pueden estar asociados tanto al virus en sí como a los largos periodos de encamamiento que algunos de los pacientes han sufrido, por lo tanto, para discernir si es por lo uno o por lo otro, aún necesitaremos algún tiempo. Hay algunos efectos secundarios que pueden estar asociados incluso a los tratamientos agresivos que ha habido que dar algunos pacientes para conseguir curarlos, con lo cual, todos estos efectos sí que están produciéndose. Las trombosis sí que parece que hay cada día más evidencia que algunos, no todos, un número pequeño, pero quizás con el volumen que tenemos el número bruto es mayor de lo que pueda parecer. Sí que tenemos algunos pacientes que están teniendo cuadros de trombosis posteriores al haber padecido una enfermedad, igual que tenemos algunos cuadros neurológicos, igual que puede haber algunos cuadros asociados a los fallos sistémicos que han podido padecer, por ejemplo, insuficiencias renales, etc. Todo esto se está poco a poco verificando, todavía no puedo darles información muy sólida. Si existe ahora mismo, no hemos tenido tiempo de verificarla y sí que es cierto que las publicaciones médicas en cuanto al coronavirus se están multiplicando día a día, con lo cual, el mantenerse al día es realmente complicado, pero en cuanto tengamos información y hemos tenido tiempo de valorarla, si hay preguntas, obviamente, se pondrán en conocimiento de todos. Y en los informes técnicos que vamos publicando en el Ministerio, que vamos actualizando periódicamente, en principio casi cada semana, pero si no hay información de interés esperamos a que la haya, hay informes técnicos genéricos sobre el coronavirus que tratamos de hacer resúmenes de la información científica que se va publicando, sobre todo la información más sólida. Ahora mismo se publican muchísimos artículos, algunos, muchos de ellos, por la necesidad de tener información rápida y de primera mano, no pasan el proceso de revisión habitual de calidad de los artículos, con lo cual hay que valorarlos con cuidado para no cometer errores de interpretación con los resultados que nos den. Y esto es una de las razones por las que, cuando se trabaja con información científica, en una situación como esta, en la que la ciencia, el conocimiento evoluciona muy rápidamente, de un día para otro, de una semana para otra, tenemos que tener cuidado con lo que leemos antiguo. Tenemos que ser capaces de diferenciar lo que era conocimiento disponible en un momento determinado con lo que es conocimiento disponible ahora. Y en ciencia, en mi área, que es la epidemiología, hay una máxima y es que hay que tener que los estudios epidemiológicos se tienen que considerar siempre con mucho escepticismo hasta que demuestren que han sido realmente sólidos en su proceso científico. Porque si no, podemos ahora mismo utilizar datos de información que se vislumbraba en un periodo concreto que ahora mismo se ha demostrado que no es cierto o que se ha demostrado que es diferente o parcialmente diferente a lo que ahora conocemos. Con lo cual, el revisar informes técnicos, estudios científicos históricos, hay que valorarlos con mucha prudencia. Telemadrid le pregunta por la decisión de la Comunidad de Madrid o la sugerencia de la Comunidad de Madrid que es partidaria de flexibilizar la fase 1 en la que se está suprimiendo los horarios de paseos y permitiendo la apertura de centros comerciales. ¿Cómo valora esta petición? Por añadidura, Cibio pregunta si pueden varios colectivos compartir franjas horarias en la fase 1. Madrid ha acordado mover las franjas horarias de los menores sin cambiar el resto, de manera que van a coincidir con los paseos de los mayores de 70 años y los grupos vulnerables. ¿Qué es lo que recomiendan? No sé exactamente lo que ha propuesto Madrid, no lo he leído, por lo tanto no puedo valorar mucho eso. En cuanto a la flexibilización de las fases, la evolución de la epidemia es buena a nivel general en España y es lógico plantear la flexibilización de las fases, incluso en muchos foros se puede plantear el ir más rápido. Eso yo lo entiendo, es lógico, la evolución es buena. Pero gracias a que las condiciones para pasar de fase incluyen una mayor capacidad de detección y de notificación, estamos observando que seguimos estando a riesgo. Tenemos el brote del que hemos hablado hace un rato de Lleida, hemos tenido otros brotes en otros municipios, en otras comunidades autónomas, hemos tenido otros brotes asociados a ámbitos laborales muy concretos, que se están controlando, no están teniendo impacto en la evolución posterior, pero que nos indican que en cualquier momento podríamos tener un brote no detectado que nos genere una nueva onda epidémica. A mí me parece muy bien ponerlo sobre la mesa si se razona convenientemente y se llegan a los acuerdos adecuados y garantizamos que, además de no suponer un problema local, tampoco supone un problema fuera, a mí me parece bien que se discuta. Yo no tengo mayor problema ahí, pero yo creo que debemos de partir de una premisa inicial, que ahora mismo es que las fases duran 14 días. Si hay flexibilización o no, habrá que discutirlo despacio. Y tenemos que partir de otra premisa, es que en las fases se permiten una serie de acciones que, según circunstancias muy concretas y bien fundamentadas, se pueden modificar de alguna manera. Pero la propuesta inicial de lo que se puede hacer en cada fase está valorada en cuanto a los riesgos a los que todavía estamos expuestos. Y yo creo que tenemos que ser muy prudentes. No quiere decir que no se pueda flexibilizar, no quiere decir que si las cosas se justifican correctamente y tienen sentido, no se puedan hacer de otra manera. De hecho, nadie es perfecto y todos podemos hacer las cosas mejor. Siempre hay alguien que pueda hacer las cosas mejor. Pero lo cierto es que se tienen que justificar muy bien, porque como han visto, seguimos estando a riesgo de brotes. Y cualquier brote, como esa fiesta que comentaban de Lleida, si no se detecta o no se detecta a tiempo, podría generar una nueva onda epidémica que nos afecte a todos. Seguimos con las preguntas. En concreto, esta que le formula Europa Press. ¿Cree que se debería incluir en los protocolos los test en origen o en destino para los turistas que llegan a España? ¿O personas que vienen desde otros países? Es una pregunta muy complicada. Un negativo ya sabemos que no implica que mañana no pueda ser positivo. Con lo cual, a partir de ahí empezamos a tener dudas. Me imagino, y ahí no puedo entrar porque no soy experto en ese tema, que habrá también cuestiones relacionadas con protección de datos, privacidad, derechos individuales, que pueden tener algo, los expertos en esto pueden tener algo que decir. Los test a la llegada no pueden servir como, digamos, escudo de protección, porque si un test a la llegada es negativo no implica que no lo sea después. El que más nos podría dar seguridad podría ser las famosas PCRs. Pero, de nuevo, la PCR lleva un tiempo. Esa persona que llega a esos cientos, miles de personas que pueden llegar a entrar en España procedentes de zonas de riesgo, hay que hacer algo con ellos durante el periodo que se esperan los resultados. No digo que no pueda ser una opción, pero, desde luego, es una opción complicada de defender y complicada de ejecutar. Hacer propuestas que no vamos a poder ejecutar son difíciles. Es decirle a alguien que se haga una prueba en los días previos, pero sabiendo que al día siguiente de entrar en España podría ser positivo, es complicado de defender también. Es decir, ya son tres cosas. Son complicadas de defender, complicadas de ejecutar, complicadas de entender los resultados. No digo que no se pueda discutir, porque, de hecho, se está discutiendo, y nosotros en el Ministerio lo hemos discutido, pero no es fácil que vayan a ser el punto clave a la hora de garantizar la movilidad internacional. Sí que hay otras opciones, que quizás algunos pensarán que pueden ser en algunos lugares un poco más, un poco menos justas, pero que sí que reducen riesgos a nivel general y suelen estar basadas en la probabilidad de transmisión en los puntos de origen. Si en un país de origen de un vuelo hay una transmisión de la enfermedad mucho más alta de la que tenemos en nuestro país y suficientemente alta como para que la probabilidad de que vengan en un grupo, en un avión, algunos infectados sea suficientemente alta, pues entendemos que controlar la llegada de personas de esos puntos puede ser una medida más sencilla. Esto es una medida que están también trabajando varios países. Mañana vamos a tener una discusión en la Unión Europea sobre varios temas y uno de ellos es cómo controlar los riesgos que puedan venir del exterior, tanto de la Unión Europea como dentro de la Unión Europea, entre los diferentes países, y veremos a ver en qué quedamos. El tema de los test en origen o en destino está ahí, pero yo realmente, si ahora mismo con la información que disponemos nosotros me piden una opinión, yo diría que no estaría muy a favor de ella. Una última pregunta, doctor. El boletín le pregunta respecto a los tratamientos del antiviral rendesivir que se están dando en los hospitales. ¿Qué eficacia tienen? ¿Qué sabe? Con varios antivirales ha habido resultados discrepantes. No hemos tenido ningún estudio, o al menos yo no he accedido a ningún resultado concluyente de ningún estudio. Una de las razones es que en muchos casos se utiliza de forma casi compasiva, es decir, se utiliza sin ningún protocolo científico que permita valorar su eficacia real. No puedo ir mucho más allá, de tener algún efecto no parece que sea muy importante, porque si no ya habría estudios mucho más concluyentes, pero sí que podría tener algún efecto marginal. Quizás tenga un efecto en la reducción de las complicaciones o en la reducción de la letalidad, pero lo cierto es que yo personalmente no he leído ningún estudio ahora mismo con los resultados. Dicho esto, leemos en el equipo muchísima bibliografía científica, pero no la leemos toda. No nos da tiempo. Ya les he dicho antes que hay una producción masiva a nivel global. Pero sí que es cierto que es una de las áreas de interés y en un momento u otro, si hay algún estudio que pueda demostrar alguna efectividad, caeremos sobre él. Ahora mismo no puedo darles muchos más datos. Doctor Fernando Simón, muchas gracias por responder. Gracias a los medios por trasladarnos y trasladarle sus preguntas. Buenas tardes. Gracias a ustedes.